Hey Marlen, hey Marlen, hey Marlen Peleando otra vez contra el amanecer Y no te encuentro Hey Marlen, hey Marlen, hey Marlen Soñando otra vez lo que no va a suceder Porque no lo puedes ver Porque no lo quieres ver Porque no va a suceder Jamás lo sabré Porque no lo puedes ver Porque no lo quieres ver Porque no va a suceder Jamás lo sabré Jamás lo sabré Hey Marlen, hey Marlen, hey Marlen Escúchame otra vez Hablando a la pared Sobre mi miedo Hey Marlen, hey Marlen, hey Marlen No lo puedo ofrecer No lo puedo prometer Aunque no lo puedes ver Aunque no lo quieras ver Porque no va a suceder Jamás lo sabré Porque no lo puedes ver Porque no lo quieres ver Porque no va a suceder Jamás lo sabré Jamás lo sabré Porque no lo puedes ver Porque no lo puedes ver Y aunque no lo quieras ver Porque no va a suceder Jamás lo sabré Porque no lo puedes ver Porque no lo quieres ver Porque no va a suceder Hey Marlen, hey Marlen Hey Marlen Peleando otra vez Contra el amanecer Gracias por ver el video